Te presentamos la información más relevante hasta el momento de este lunes 1 de julio. El gobernador electo de Tabasco, Javier May Rodríguez, presentó a los primeros 14 integrantes de su gabinete estatal, que anunció que las secretarías de turismo y para el desarrollo económico y la competitividad se fusionarán a otras, lo mismo que finanzas y administración que serán una sola. Ante las intensas lluvias que deja a su paso por Veracruz la tormenta tropical Cris, que ahora se degradó a depresión, autoridades determinaron la suspensión de clases en 41 municipios. Beryl tocó tierra este lunes en la isla de Caricú, dependiente de Granada en el Mar Caribe, como huracán de categoría 4 de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes. Pese a que México quedó este domingo eliminada de la Copa América al igualar 0 a 0 con Ecuador, su entrenador Jaime Lozano recibió el respaldo de Duilio Davino, director deportivo de las selecciones nacionales de ese país. Hola, soy Sergio Pulido Campos, le invito a escuchar la primera emisión de noticias de lunes a viernes de 6.30 a 9.30 de la mañana a través del 91.7 de FM XCBA o a través de la Liga de Internet www.xcba.com.mx. La primera emisión de noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!